Venga, arriba, arriba, bravo Mira, le ha gustado, le ha gustado Se está encolando Ay, madre mía, madre mía, madre mía Ay, madre mía Y cubana a mí me dice Ay, qué bueno que está el mango Ay, no, lo voy a coger Y el mango se pone el ando Y un cubana a mí me dice Que me va a llevar al huerto Y yo le digo, muchacho Pero si estás hecho muerto Ay, que estás acabado Ay, que estás acabado Ay, que estás acabado Ay, al ladito estás acabado Y en una playa desierta Llenitas de cocodero Bailamos los dos la rumba Para quitarse el sombrero Y en una playa desierta Y un lorito se subió Cuando pasaba, mi amigo Que cantaba esta canción Ay, que estás acabado Ay, que estás acabado Ay, que estás acabado Y cuando se pone el sol Y cuando se pone el sol El mango ya está maduro Y cuando lo voy a coger Ay, el mango se pone duro Y en la cuna de la playa Tu mamá con mi terano Yo me quedo dormidita Ay, ¿por qué no responde ya yo? Ay, estás acabado Ay, estás acabado Ay, estás acabado Ay, ay Rígalo, rígalo Está acabado Y tú, Ana, a mí me dice Qué bueno que está el mango Y cuando lo voy a coger Y el mango se pone lento Lo primimos de la playa Cojidito de la mano Y dejamos calle el mango Y hasta el próximo verano Ay, estás acabado Ay, estás acabado Ay, estás acabado Ay, ay ¿Cómo está? Acabao Estás acabado Estás acabado Estás acabado Estás acabado ¡Arriba! Pero bueno, vamos a ver Si vienen mis cubanos Que no tengan aquí Mis tres machotes Ay, Juanito, Juanito Ay, Juanito Espérate, hijo Que me pueda abrir la pata Vamos, Juanito Arríbate despacito Así, así, así Así, así A mí me gusta así Juanito, así Sótame así Así, despacito Así Sí, Juanito Sí, así Sótame Sótame, Juanito Que sí Ay, mi abuelito Ay, como me gusta Si estás acabado Muchísimas gracias Para ello Gracias, un fuerte aplauso Para ello ¡Bravo! ¡Bravo!